Hola, soy Fernanda Rosas. Como maquillista profesional, sé que ninguna piel es impecable, pero debe de verse como si lo fuera. Uno de los problemas más comunes de la piel son las manchas, ocasionadas por el sol, la genética, la edad, los embarazos. Hoy les quiero contar cómo con la línea Dermablend de Vichy podemos cubrir desde el más pequeño detalle hasta las manchas más severas con una alta cobertura y duración. Antes de comenzar a maquillar, es muy importante preparar la piel. Por eso vamos a comenzar por limpiarla. En esta ocasión vamos a usar una solución micelar, la cual va a ayudar a limpiar el rostro de cualquier imperfección y además la va a calmar. Como segundo paso tenemos la hidratación y voy a usar Idealia Life Serum, el cual nos va a ayudar a tener una mejor calidad de la piel y a tener un tono más homogéneo. Ya que tenemos lista e hidratada la piel, vamos a comenzar a cubrir nuestras pequeñas imperfecciones. Para esto voy a usar el corrector en stick, el cual lo voy a aplicar sobre la zona que más deseo cubrir. Pueden ser pecas, manchas, paño o cualquier otra imperfección. También lo podemos aplicar en la zona de la ojera, los laterales de la nariz o la comisura de los labios. Ya que tenemos esta primera capa, vamos a aplicar la base de maquillaje y voy a usar Dermablend Fluid. Esta base de maquillaje la podemos aplicar con una esponja, con brocha o también con los dedos. Lo más importante es que escojas un tono de base, lo más parecido al tono de tu piel, para que no haya ningún contraste entre tu rostro y el resto de tu cuerpo. Ya que tenemos la base de maquillaje, vamos a sellarla y para eso voy a utilizar el polvo traslúcido, el cual va a matificar más la piel, va a ayudar a que dure más y le va a dar un acabado más aterciopelado. Como último paso, vamos a usar el agua termal. El agua termal tiene 15 minerales diferentes que te van a ayudar a cuidar tu piel y a mantenerla hidratada. No importa qué tipo de piel tengas, tú también cambia tu rostro en minutos y descubre por qué Dermablend es el mejor retoque de la vida real.